Hace pocos días llegó Dani de sus vacaciones en México y nos trajo algo increíble Miren esta locura, Dani trajo muchos dulces de México La extrañamos tanto que no pudimos evitar hacerle una gran sorpresa Este video está en el canal de Andy y Dani, te lo vamos a dejar al final de este video Para que puedas reír, llorar y gozar Pero bueno, volviendo al punto, hola, nosotros somos Bruno y Joel Y el día de hoy vamos a probar dulces mexicanos, nena Dani, tú dices qué es lo que vamos a probar primero Bueno, los escuincles Ok, escuincles Este que es gigante, o sea, es nuevo Yo creo que es nuevo porque, o sea, yo cuando era chiquita como que no existía Como que no existía No Probémoslo ¿Te gustó? Está genial, absoluto Pero yo lo quería probar y ustedes no lo vean Tranquilo Este es muy rico Este nunca lo he probado Es increíble Es como una gomita muy grande pero como picante Y es picante, es picante Ajá Y dulce Es picante, ácido y tiene algo de dulce Muy rico Me encanta cuando hacen eso Muy mexicano, güey Estos son mis favoritos Ya no los hacen O sea, ya no Ya esto no lo hacen No, literal Bueno, son como ilegales Bueno, no son ilegales pero ya no los pueden hacer Entonces es muy difícil encontrarlos ¿Y por qué ya no los hacen? Porque son muy, son muy malos para la salud Oh Memorios Tiene, tiene mercurio Tiene mercurio Tiene mercurio Dijo que tiene mercurio No manches, o sea, desde que Andy y yo nacimos hemos comido eso y no nos ha pasado nada Siguen vivos, siguen vivos A la una, a las dos y Uy, también son muy buenos Está muy sabroso Hasta ahora va ganando este Está delicioso, delicioso, delicioso No, a mí me gustaron más estos Es muy rico No sabes Tú no opines No sabes Luego tenemos el pulparingo ¿Qué tenemos que hacer? Paringo ¿Comértelo? No me digas qué hacer ¿Le hiciste qué hacer a Yuel? Cinco Sí, obvio No le digas qué hacer No, pero yo mando La verdad, este es el original ¿Cuál pruebo? O sea, este es el que me gusta a mí Pero no a mucha gente Yo creo que este es el más rico O sea, el mango o el sandía ¿Cuál pruebo? El mango No me digas qué hacer Pues pruebas el mango Yo pruebo el de sandía Bueno No me digas qué hacer Rango, mango, pangolo Yo estoy aquí disfrutando No se imagina tener un hijo Y llamarle mango Esto es tamarindo, brother Veanlo Vamos a probar esta delicia Creo que este es más rico Práese Bruno O bueno, no sé Tengo un poco de miedo Prueba lo Yuel Huele tóxico Está rico Está rico Está rico A mí no me gusta Está bueno Ay, ahora se me está picando, bro Sí, es que sí pica Te está picando Ayúdenlo Agua, por favor Agua, por favor Agua 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 No, no, no No, no Bebe agua, Bruno Uff, nos hemos comenzado Y ya nos está ardiendo la boca Hasta tú llegaste picante de México Pelón mini Pelón mini, se llama Vean esto, vean esto Este sujeto tiene estilo No, pero ya, cómetelo No, pero ya, cómetelo No, no, no Eso es un insulto a mi cultura ¿Por qué? Porque te lo tienes que comer así como poco a poco Pero está rico Yuelve, te lo tienes que comer así Ya me voy, adiós, me llevo los dulces No, no te lleves los dulces Está muy rico No está picante, creo Piquístico Pero está muy rico Pero mi favorito sigue siendo este Me encanta, de verdad ¿En serio? Ajá Pero mira toda la cajota que te trajiste Para ustedes Oh Bro, los dulces mexicanos son muy diferentes Sí Nunca los había probado No son como dulces Son como, es fruta O sea, está marido Es fruta Es muy raro Es diferente Para nosotros es normal Pero son muy raros No existe otro sabor así Ajá Aquí dice como fruta natural Entonces, qué raro O sea, hemos comido fruta natural como todas las vidas Han comido fruta natural todas sus vidas Nadie hace eso Bueno, ustedes, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren probar las papas que son picantes? O vamos a chocolate Vas a probar las papas y lo vas a hacer No me digas qué hacer Aquí vienen las papas, las peligrosas Papas, 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 papas Papas, 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 quiero papas Quiero, quiero papas Papas, 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 papas ¡Eso es raro! Me necesito poner del color de las papas Ya se está enterando que está haciendo uno con las papas Se le olvidó como respirar Vean estas papas Estas papas se ven malignas O sea, se ven peligrosas Y lo son O sea, huelen Huele Huele explosivo, bro, no huele explosivo Son muy ricas Son demasiado ricas Nosotros casi no comemos picante nunca ¿En serio? Sí, o sea ¿No quieren matar? No, no te vas a morir Yo creo que los mexicanos se deben estar muriendo de la risa Porque Imagino que un mexicano esto será como comerse cualquier cosa Dani, tú también Tú las pruebas ¿Oíste? Las me pruebas Es una orden No me hayas que hacer Pero bueno Uno, dos, tres Pero ya va a brindis Brindis, brindis Pero queda atorada Ok, brindis Brindis No, ya tú no juegas Ya tú no juegas en el brindis Ok, por las papas Por las papas Loco Hasta a mí me está picando Yo no sé por qué Bruno está tan normal Uy, yo Mira, me está picando Loco Está muy picante Se me fue la nariz Loco, así Estoy botando fuego por la boca Pero son muy ricas Sí, son muy ricas Es que realmente sí pican O sea, les juro Que son deliciosas Pero están demasiado Loco, Lesslie Mi lengua Esto está demasiado picante No más de dos No más de dos Hasta ahí puedo Prueben este primero Estos son los gansitos Bueno, tampoco Gansitos Pero ¿por qué está congelado? Porque son más ricos congelados Pero Mira, vamos a comprobar la dureza aquí Gansitos Es un pingüino No, es un pollo Es un pato Es un pato Es un pato Vamos a ver Un pato los crevo Un ganso Vamos a ver Un gansito ¡Un gansito! Nos trae que un pato Y es un gansito, Bruno Es un gansito Yo sé, pero Pero entonces ¿Por qué preguntaste qué era? Pero yo estaba jugando Pero hiciste que nosotros Nos confundíamos Ah, no, no Yo estaba jugando Tenemos La estupidez Muy alta Ya, es un poquecito Con crema Fresa Recubierto por chocolate Sí Es deli Ok, vamos a probarlo Eso suena demasiado rico Vamos a ver Magentuosidad Mátame Dios Mátame Llévame a tu reino No No ¿Qué tal? Ya puedes Bubulubu Uy, se ve delicioso Dani nos dice que congelados son más deliciosos Así que No me digas qué vas a hacer Pero espérense un segundo Que están demasiado congelados ¿Un segundo solamente? ¿Cómo? Uno 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 Chocamos nuestro ¿Qué es esto? Es casi lo mismo Ok, es chocolate con fresa y menta ¿Qué? 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 ¡Cómetelo! ¿Qué pasó? No sé Dani está loca Me miró como Por siete minutos Straight Estabas hablando Por eso te veía Yo no estaba diciendo nada Claro que sí Estabas diciendo algo muy importante Ok, a probar los Bubulubu Los Bubulubus Bubulubu Uno Dos Tres Vamos Bro, esto también está muy delicioso Los escuincles han sido mis favoritos hasta ahora Definitivamente de todos los dulces que probamos hoy Mi favorito fueron los escuincles Y la mía fue el pelón mini Ojalá y pudiera comer todos los días estos dulces Si los tuviéramos a nuestro alcance Seguramente nos haríamos diabéticos Like si crees que Dani llegó más picante de México Hasta tú llegaste picante de México Oh Todavía queda una semana de sorteo Así que vayan a nuestro Instagram Si se quieren ganar ese épico tablet Por aquí les dejo el video de Andy y Dani Está muy épico Aquí otro video Suscríbete en esta bola de aquí arriba Y eso ha sido todo por hoy Adiós Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete 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 Gracias.